Y hola mis estudios, bienvenidos a un nuevo gameplay de Baoshock Bueno, esta es la actualización número 2 Que estaré haciendo actualizaciones cada mes, cada 10 del mes Esto lo grabo el 10 pero lo subiré el 11 o el 12 o cada... o nunca Pero bueno, pues esta es un gameplay de Baoshock de fondo Perdón si hay ruido de fondo como, no sé, ventiladores, la tamalera o algo parecido Pero bueno Me han preguntado muchas cosas ¿Qué cosas se van a venir al canal futuramente? Ahorita estoy pensando en terminar de subir Baoshock y Fit para el Xbox 360 Después subir The Tideland Rape That Que ese es un juego muy próximo Déjenme ir abajo a este juego Si no no me voy a oír Ahí está Y ya se los confirmaré en un futuro más distante Gameplay de The Tideland Pero bueno Pues... Pues... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? También suscríbanse para recibir mucho contenido Que aquí abajo pondré un enlace a un video que cualquiera lo puede ver Nada más pone mi canal y lo ve Que el video trata de por qué debe estar suscrito al canal Y más cosas Pero bueno Ahí está Ya le subo un poco a mi voz para que me escuchen mejor Y bueno pues... Y bueno pues... Como vi que no les gustó mucho la serie de Little Inferno Pues... Tal vez la suba Tal vez no Pónganme aquí en los comentarios Si quieren que suba más Little Inferno Ya que el juego Si le tengo muchas ganas Ya me lo acabamos Bioshock Infinite Falta poquito Nada más llegar a la... A tal lugar Y ya No mencionaré más información Y bueno pues... Lo vuelvo a repetir un resumen Eh... Gameplays de The Tideland Reptide Se vienen en camino Si es posible Dejanme aquí en los comentarios En qué consola quieren que lo suba Si en Xbox 360 o PC o computadora Como ustedes lo conozcan La verdad a mi me da igual Pero en cuál lo suba Porque pues... Literalmente si puedo correr el Bioshock Infinite computadora Pues... Puedo correr en demás juegos Pero bueno Y pues... Poco más Muere Tú también señora Muere 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 Puta Ahí sí Bueno Ya digo Suscríbanse para más Información Muchas gracias a ustedes Veintitant... Veintitantos Treinta Suscriptores Suscríbanse para más videos Cada suscribación O cada suscripción Que ustedes Me den Es un apoyo para el canal Y un apoyo para mi Claro Y muchas gracias por ver Suscríbanse para más videos Así Hasta otra chavales Ponme aquí en los comentarios Cuál es el juego que esperas Del 2013 2014 Hasta otra Bye Bye Chau